Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de un día más, yo soy Sandra Collado y hoy vamos a tratar un tema distinto que en el canal a veces he tratado ligeramente que es un poco más, digamos, como que de psicología y cosas así que no tiene por qué ser tal pero bueno, de todos modos en el título lo estáis viendo, hoy vamos a hablar del gaslighting o hacer luz de gas, así que si no estás familiarizado con este término te invito a que te quedes a ver el vídeo Hace ya un tiempo yo os hice un vídeo sobre el tema de las relaciones tóxicas y traté ligeramente este tema sin entrar demasiado en detalle y sin entrar en terminologías si no lo has visto te lo dejaré por aquí igualmente pequeño spam instagramero, si te apetece ver con qué me he maquillado, qué llevo, las lentillas que llevo y esas cosas te lo dejaré como siempre todo en Instagram pero bueno, hoy vamos a hablar del tema del gaslighting, ¿por qué? porque me he dado cuenta de que últimamente es como que es demasiado... o sea, no sé, tengo la sensación de que ahora mismo oigo gaslighting por todas partes he sido víctima del gaslighting hace muy poco, mis mejores amigas también lo hablas con la gente y te das cuenta de que el gaslighting está everywhere hay mucha gente que no sabe todavía lo que es y creo que es importante compartirlo al igual que cuando compartí mis experiencias o bueno, mi opinión sobre el tema de las relaciones tóxicas como os comento además, hace poco yo he tenido o he sido víctima de un gaslighter sé perfectamente bien porque está muy reciente de cómo va la historia así que sin entrar demasiado en el storytime si queréis, dadme un pedazo de like para que sepa que queréis el storytime con el gaslighter de mierda no creo que lo haga de todos modos porque no, porque no veo la necesidad de exponer a la peña pero hay gente que está un poco malita de la cabeza he hecho un guión más o menos para daros información más o menos organizada para que las ideas que os lleguen también estén más o menos organizadas la técnica del gaslighting básicamente es dar falsas informaciones para hacer dudar de la cordura de la persona que hay enfrente el gaslighter es la persona que hace gaslighting y es aquella que eso manipula la realidad para hacerte dudar de tu cordura y esto viene por una película en su día en el que pues era una pareja creo que era un matrimonio y el tío pues hacía pequeñas cosas que hacían dudar a la mujer de su cordura al punto que pues la hacía creer que estaba completamente loca yo no sé si os ha pasado ya de las veces que habéis discutido a lo mejor con alguien no tiene por qué ser necesariamente una relación de pareja pero suele ser bastante más visible en relaciones de pareja cuando alguien te hace creer o sentir que estás loco y que el problema realmente es tuyo es raro no en todos los contextos es así pero hay que analizarlo bien porque puede ser efectivamente que estés delante de un gaslighter frases como eso nunca ocurrió eres muy sensible te lo estás inventando es que no me quieres creer te lo estoy demostrando todo y no me lo quieres creer hay que analizar muy bien el contexto insisto pero son frases que suelen ser muy evidentes y ya no os cuento la frase de es que estás loco o loca es una clarísima evidencia de que hay un problema porque en general nadie debería juzgar de esta forma o atacar de esta forma lo que más es fastidioso de los gaslighters es que mienten sumamente bien o sea pueden soltarte mentiras super flagrantes y te las crees porque son tan buenos mentirosos son mitómanos, son mentirosos compulsivos y te las crees porque lo dicen con tantísima seguridad y aunque te digan lo que sea tú te lo crees porque dudas de tu propio criterio lo niegan absolutamente todo y además pueden utilizar lo que te importa para atacarte es decir una de las cosas que van a hacer normalmente es aislarte de aquellas personas o aquellas cosas que para ti son importantes para sentirte para hacerse sentir aún más débil y que dudes aún más de todo ya sea tu familia, tus hobbies o lo que sea va a hacer de ti una persona completamente inútil y pequeña con este tipo de casos lo que hay que hacer es sencillamente darse cuenta de hacer un análisis y comparar lo que dicen con lo que hacen algo que ya expliqué también en el tema de las relaciones tóxicas es que suelen proyectar en ti lo que ellos están haciendo en temas de relaciones de pareja normalmente cuando te hacen crisis de celos super exageradas sin fundamento alguno un muy alto porcentaje de los casos es porque él ya lo está haciendo y como él lo está haciendo te lo está proyectando en ti el hecho de que te acuse de que tú estás mintiendo en algo cuando no es cierto y sabes que no es cierto es porque él te está proyectando en que él lo está haciendo esa persona, yo no hablo de él en este caso porque tengo una persona en mente en la cabeza porque insisto esto es muy reciente ¿sabéis lo que quiero decir? además son gente que en el momento en el que te hace algún tipo de discusiones en las que te están desestabilizando de repente te saltan con un refuerzo positivo porque así te desestabiliza y dices no es que claro es que esta persona no me quiere atacar, no me quiere hacer daño pero en el fondo sí porque lo único que está intentando hacer es desestabilizarte para que dudes aún más de tu criterio si esto sumas a que suele ser un proceso largo y lento pues en general llega un punto en el que obviamente no te vas a dar cuenta de un día para otro y te vas a dar cuenta quizás demasiado tarde este tipo de personajes que suelen ser sociópatas, psicopatas, perversos, narcisistas de todos modos ya lo hablamos ligeramente en el tema de las relaciones tóxicas con el paso del tiempo van a hacer realmente que creas que estás loco que tienes algún tipo de problema porque de hecho suelen decirte eso, que el problema lo tienes que arreglar tú que es tu problema, que tú no quieres ver lo que hay realmente son personas que hasta el último momento, hasta que no le queden otra opción no van a decir nunca la verdad de hecho son mentirosos compulsivos como ya he dicho antes y nunca vas a poder fiarte de lo que dicen o de lo que no incluso cuando ya no les queda más opción y les has pillado en una mentira súper gorda no van a reconocerlo y si se disculpan no va a ser verdad no va a ser una disculpa verdadera en general son personas que saben no en todos los casos pero en muchísimos de los casos son personas que saben perfectamente lo que están haciendo porque quieren aprovecharse de ti de alguna forma así que con este vídeo lo único que quiero es que si realmente con lo que te estoy contando te estás sintiendo identificado con alguien o estás pensando en alguien de tu alrededor aunque te cuenta cosas y la persona en cuestión no lo ve pero tú lo ves aconsejo que le envíes este vídeo y que se informe de todos modos de otras fuentes sobre el gaslighting porque es una técnica muy utilizada por parte de los manipuladores que desgraciadamente hay muchos creo que hace mucho daño cuando alguien nos hace pensar o dudar de nosotros mismos en cuanto al tema de decir bueno es que a lo mejor el problema es mío cuando el problema realmente es del otro de la otra persona porque nos está intentando manipular para que lo creamos en alguna de sus grandísimas mentiras no voy a hacer un vídeo más largo de todo esto de todos modos ya sabéis que yo no soy psicóloga ni mucho menos solo que sí que es cierto que me gusta mucho informarme sobre este tipo de cosas y me ha parecido tan sumamente curioso que de repente en menos de no sé en muy poco tiempo es como que lo oía por todas partes no solo con mis experiencias sino con experiencias a mi alrededor he pensado que era importante hablar sobre el gaslighting o hacer luz de gas como se puede decir también en español así que espero que si te ha gustado este vídeo le des like y lo compartas con aquellas personas que creas que lo tienes que compartir al igual que el vídeo de las relaciones tóxicas que también trata muchísimo con este tema espero que os haya gustado este vídeo aunque bueno es un vídeo poco tal pero espero que os haya gustado este vídeo dadme like si es así, compártelo, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo un beso